Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con la presentación de un producto nuevo que se añade a la suite GVSIC. Vengo de Latinoamérica de las Jornadas de México y digo GVSIC porque allí se dice GVSIC. Sí, GVSIC. Hasta ahora conocemos GVSIC de esto, GVSIC Mobile, GVSIC Online, que serían las herramientas genéricas. Tenemos aplicaciones sectoriales como GVSIC Roads, que acaba de presentar Ricardo, o GVSIC Educa, que se utiliza en temas de educación, sobre todo en secundaria. Y a raíz de un proyecto que hemos iniciado y como es un poco la filosofía de la asociación, siempre que podamos vamos a sacar un nuevo producto. Este producto, por el nombre ya os podéis imaginar de qué va. Es una aplicación relacionada con todo el tema de la criminología o de la seguridad. Antes de empezar, una pequeña introducción. ¿Cómo valoramos la seguridad a los ciudadanos? ¿Qué papel juega la convivencia ciudadana? ¿Y nos preocupa o no nos preocupa la inseguridad? Bueno, aquí hay una cita que además está tomada de una presentación que hizo hace unos años la policía de Castellón, en la cual un canadiense experto en estos temas, el Jeb Buneau, decía precisamente que en una ciudad la legitimidad la da la seguridad. Cuando los ciudadanos se sienten seguros es cuando se sienten felices. Entonces, esto tiene bastante que ver, porque ya veréis que este proyecto lo estamos haciendo para una entidad que recibe nombre de seguridad y al mismo tiempo de convivencia. Esto, por ejemplo, está sacado del latinobarómetro, que mide muchas cosas y, entre otras, pregunta cuál es el principal problema que ven los ciudadanos en Latinoamérica. Pues si os fijáis, en un porcentaje muy alto de los países el primer problema es la delincuencia, la inseguridad. Y en los que no está el primero probablemente esté el segundo o el tercero. Esto, por ejemplo, es los datos en los cuales se pregunta si usted o algún pariente o conocido ha sido agredido en los últimos 12 meses. Y veis que las cifras son bastante alarmantes cuando las vemos así en una gráfica. Cerca de entre un tercio y la mitad de la población han sido víctimas de algún delito. Y, bueno, ahí veis también la gráfica en Latinoamérica. ¿Cómo estamos en Europa? Pues estamos un poquito mejor, pero tampoco podemos tirar cohetes. Ahí os fijáis que, por ejemplo, las estadísticas del crimen en Europa indican también que cerca de un 32% de la población, por ejemplo, en Londres, ha sufrido en el último año algún delito. Y aquí sí que podemos presumir un poquito en España. Estamos en las mejores posiciones, que en este caso es de los últimos. Bien, hablando de todo el tema de criminología, de gestión del delito, de gestión de la seguridad, lo que más hay que destacar en este caso, dentro de lo que nos compete, es utilizar el análisis como una herramienta. Hoy todos sabemos que las estrategias de reducción del delito o de modernización de cualquier administración, de cualquier sector, pasan por dedicar un esfuerzo importante a mejorar la gestión de la información o la gestión del conocimiento. En este caso, al análisis del delito. ¿Cómo vendrá la innovación en este caso? Pues en este caso vendrá de mejorar la capacidad de combinar, tratar y analizar toda la información que potencialmente tengamos disponible. Y aquí está en gran parte el kit de la cuestión. ¿Cuánta información tenemos disponible? ¿De qué fuentes? ¿Cómo la vamos a combinar, analizar y procesar? Básicamente, bueno, esto del análisis criminal nos interesa porque al final va a repercutir, como decía al principio, en la felicidad, en la convivencia, en tener una sociedad mejor, en la calidad de vida de las personas. Y aquí entramos ya en la parte propia de GBC, que es la componente geográfica, qué papel juega en el análisis, o lo que a mí me ha gustado llamar la importancia del dónde. Bueno, la conducta criminal está influenciada claramente, aunque esto es algo que hasta hace no muchos años no se tenía en cuenta, por el lugar en que ocurre. La componente geográfica no tiene un papel pasivo, sino que participa como un elemento criminógeno destacado, tanto en un análisis de un delito individual como cuando analizamos todo el big data, todos los datos que se están produciendo. El delito no se distribuye al azar, sino que se concentra alrededor de ambientes que, por sus características, facilitan la actividad delictiva. Sea cualquier tipo de delito, no pensemos solo en delitos graves. Entonces, ahí, dentro de la criminología surge una rama, que es la criminología ambiental, que precisamente es la disciplina que estudia esto. Los sucesos criminales, los delitos, considerando al delincuente como un sujeto que está dentro de un contexto, dentro de una realidad, y al que le afectan dos componentes principalmente, el espacio y el tiempo. Todo ocurre en un lugar y en un determinado momento. Aquí yo lo que he hecho entonces es decir, bueno, si el análisis es lo que nos va a permitir optimizar la seguridad, si la componente geográfica o el dónde juega un papel importante, vamos a buscar dónde en algunos buscadores, en Google, en Bing y en DuckDuckGo, en tres distintos. Pues estas son las primeras imágenes que me salen y en ellas vemos que en un 90% lo que nos está diciendo es mapas, mapas, cartografía. El dónde se gestiona con la cartografía. Bueno, ¿qué dicen los criminólogos sobre esto de los sistemas de información geográfica? Porque al final, aquí no hace falta decirlo, para trabajar con información geográfica, para trabajar con esos dónde tenemos la herramienta informática o las herramientas informáticas que se engloban dentro de los sistemas de información geográfica. Bueno, hay un comité, una asociación de analistas en criminología internacional y dentro de ella hay un comité de estándares, métodos y tecnologías que tiene un libro blanco que es ¿qué debe cumplir un sistema de información geográfica para analizar el delito? Bueno, ahí viene incluso una lista de evaluación, unas recomendaciones y lo que vemos al evaluar todo esto es que, de buenas a primeras, una alegría, GBSIC es un software perfecto para estas cosas, incluso cumpliendo algunos de los requisitos que a priori puedan parecer extraños y que ha comentado Antonio Rodríguez en su ponencia, como el poder generar mapas según problemas de daltonismo. Bueno, discromatopsia que es el término más técnico. Y en este mismo informe nos indican que esta es la figura idónea para trabajar con un SIG en criminología. Al final, ¿qué nos están diciendo? Que va a haber bases de datos distintas, distintas fuentes de datos, que nos van a aportar información relacionada con los delitos, con la seguridad, con bases cartográficas que pueden ser importantes, como el alumbrado, como el estado de las infraestructuras. Tiene mucho que ver también con la sensación del delito, que no tiene por qué coincidir con el delito en sí. Vamos a tener aplicaciones, herramientas para analizar los datos y a partir de ahí se van a producir cartografías derivadas, se van a generar mapas temáticos, se va a hacer análisis avanzado o visores de consulta, etcétera, etcétera, que van a consultar distintos colectivos o instituciones relacionadas con la seguridad, que puede ser desde el ciudadano, la parte pública, a los propios cuerpos de seguridad, cuerpos jurídicos, etcétera, etcétera. Bueno, hecha esta introducción para situarnos un poquito dentro de unas jornadas que son de geo en el mundo de la criminología, vamos a contaros el proyecto que ha dado lugar a este nuevo producto que presentamos. Es un proyecto realizado para el gobierno de Córdoba, para los que no lo conozcáis, Córdoba es la segunda provincia más importante después de Buenos Aires en Argentina, sería el equivalente en España, por ejemplo, a Cataluña en cuanto a importancia. Ellos tenían una serie de objetivos, todos relacionados con lo que he comentado al principio, modernizar la gestión, el análisis, y lo que querían al fin y al cabo era tener una solución que permitiera la identificación y análisis de incidentes, delitos, problemas particulares, campañas, etcétera, caracterización de patrones, tendencias y problemas delictuales y de inseguridad, estudio de factores asociados a estos, y luego difusión y acceso a la información en las instituciones relacionadas con la seguridad, y también se plantean, por tema de transparencia de datos, pues dar acceso a cierta información a los ciudadanos, con las precauciones que hay que tener en esto, porque puede afectar mucho a temas inmobiliarios y demás. Bueno, en la práctica, una de las cosas que querían tener era un mapa del delito, también poder realizar encuestas de victimización, porque como comentaba, la sensación del delito que tiene la sociedad o el ciudadano no se tiene por qué corresponder con la realidad, entonces, bueno, ahí hay que tomar una serie de encuestas y una serie de factores que nos permitan dilucidar el porqué, hay esta correspondencia o no, y también estudiar tasas delictivas, poder obtener datos mediante procesamiento geoestadístico de tasas delictivas. El objetivo del proyecto no es solo constatar que está ocurriendo o que ha ocurrido, que es interesante, pero también buscar, advertir y evitar, es decir, atacar las causas y no los efectos. A partir de aquí, de la puesta en marcha de este proyecto, poder tomar medidas que reduzcan todo esto que estamos hablando de la delincuencia y mejoren la convivencia. Para ello, se crea un observatorio de estudios sobre convivencia y seguridad ciudadana que pertenece al Ministerio de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad. Se crea en 2016 y ya digo que este es el proyecto importante con el que se inicia. Participa también la Universidad Nacional de Córdoba con expertos en estadística, en desarrollo, con librería estadística R y demás. La Universidad Nacional de Villamaría, que son expertos en tecnología de la información y comunicación y también en todo lo que tiene que ver con JVSIC. La Policía Judicial, que es una figura que tienen en Córdoba, que pertenece al Ministerio Público Fiscal y es una policía que, por ejemplo, no va armada, pero es la que toma todos los delitos y todas las denuncias, ¿de acuerdo? O sea, que la principal información les está llegando a ellos. La Policía de la Provincia de Córdoba, la Subsecretaría de Tecnologías de la Información, que es donde, bueno, se hospeda toda la solución, y luego el 101, que sería el equivalente al 112 nuestro de emergencias, que es donde se reciben, pues imaginaros, una cantidad de alertas y avisos diarios, de los cuales un porcentaje importante puede estar relacionado con la temática de la seguridad. El alcance del proyecto, pues une, por un lado, varios conceptos, el de sistemas de información geográfica clásico, el de geoestadística, muy importante, o aplicación de la componente geoestadística, las infraestructuras de datos espaciales, y luego, pues todo lo que tiene que ver con encuestas, aplicativos móviles y trabajo de campo. Y, por supuesto, con unos requisitos, basado en el uso de tecnologías libres, sin costa de licencia, el uso de estándares y que fuera escalable. Lo del costa de licencia es bastante importante. Solo la componente de servidor, porque pidieron presupuesto, en software privativo valía más de cuatro veces más que todo el proyecto, incluyendo todos los desarrollos a medida, formación, licencias ilimitadas, etcétera, etcétera. Bueno, las infraestructuras de datos espaciales, aquí no voy a entrar mucho, todos lo sabéis, es la tecnología óptima para compartir, gestionar la información dentro de una organización o con otras organizaciones. Aquí estamos hablando de muchas entidades que son fuentes de datos de criminología, tanto como consumidores, como proveedores de datos, por lo cual la IDE, sí o sí, es el sistema ideal. ¿De acuerdo? Y luego la parte de geostadística, también muy interesante, estaban trabajando ya con equipos dedicados a hacer el análisis estadístico sin tener en cuenta la componente geográfica. Hay que unir los dos mundos porque todo esto nos va a dar un valor añadido realmente importante. ¿Qué se van a obtener o qué se están obteniendo ya a partir de aquí? Pues mapas del delito, como los que ponéis ahí, en qué sectores, cuadras o avenidas de una jurisdicción se cometen con mayor frecuencia determinados crímenes, sean asaltos domiciliarios, sean robos, hurtos, etcétera, mapas de operatibilidad, análisis de delitos temáticos, detección de estructuras y distribuciones espaciales recurrentes, relación espacial de los delitos con otra información base, como pueda ser, como veis ahí, elementos urbanos, comercios, tipos de comercios, iluminación, etcétera, probabilidad de ubicación de sospechosos mediante técnicas estadísticas, etcétera, etcétera. Esto en la parte de implementación en que se traduce en una infraestructura de datos espaciales que tiene a su vez una serie de componentes en un sitio de escritorio y en un sitio móvil. Ahí tenemos GVSIC online, GVSIC desktop y GVSIC mobile. Y lo importante, todo componentes en software libre, todo interoperable, siguiendo estándares, integral, estas aplicaciones entre ellas trabajan muy bien y cada vez más porque es una suite, son herramientas complementarias entre sí, pero además integrable con otro tipo de aplicaciones, bases de datos, etcétera, que ya se están planteando en una segunda fase, como comentaré, como por ejemplo el enlace con aplicaciones de Business Intelligence. Una cosa importante es la formación en este tipo de proyectos, y más cuando hablamos de software libre. Este proyecto además ha sido muy interesante porque lo primero que hicimos antes de empezar consultoría, antes de empezar nada, es hacer una formación y a formarlos en el uso de GVSIC desktop, GVSIC online y mobile, para que, mientras íbamos viendo qué herramientas necesitaban, personalizaciones, etcétera, ellos ya pudieran ir trabajando y desarrollando su trabajo. Habrá una formación al final del proyecto, que será probablemente el mes que viene, con ya las herramientas adaptadas, pero durante todo este tiempo ellos ya están trabajando con las herramientas, algo muy interesante. Ahí tenéis algunas imágenes de la formación, lo que veis arriba a la derecha es el equipo del observatorio, también está José Vicente y yo por ahí, y abajo algunas formaciones de las varias que hicimos a distintos cuerpos de policía y demás entidades relacionadas. En cuanto al producto, bueno, antes de entrar aquí, sí que quería comentar que una de las bases importantes de este, aunque no estaba como requisito haya escrito, era que fuera muy fácil de usar, muy fácil de utilizar. Lo van a utilizar policías, que no están acostumbrados en la mayoría de los casos a utilizar este tipo de tecnologías, o por ejemplo, en el observatorio, los que están gestionando la infraestructura de datos espaciales ni son informáticos, ni son geodestas, ni cartógrafos, ni topógrafos, ni nada de esto, son psicólogos y sociólogos. Lo que se ha hecho son unas herramientas muy, muy sencillas para su manejo que no quita que sean potentes. A mí me gusta ponerlo como ejemplo porque no es habitual en una conferencia de este tipo tener como usuarios finales perfiles de psicólogos y sociólogos. Bueno, las tecnologías base ya las he comentado, no voy a entrar mucho más. La parte de GBSIC Online, que se ha hecho una adaptación tanto a su guía de estilo como a ciertas necesidades y luego, en función de lo que vimos durante la etapa de análisis consultoría, se han incluido una serie de mejoras. Por un lado, un plugin de encuestas con referencia geográfica, con geoposicionamiento, que a cada elemento encuestado, que al final es un punto con coordenadas, se le vinculan los resultados de una encuesta definida por una herramienta que se llama Line Survey, que es una aplicación open source para definición y soporte de encuestas. Usamos tanto Jueves y Mobile como esta aplicación que permite hacer encuestas más complejas, que incluyen ramificación a partir de condiciones, etcétera. Ahí veis un par de imágenes, creo que se ve un poquito mal, de una encuesta de varias hojas que es la que toman para hacer la encuesta de victimización. Se relevan todo tipo de datos, si has sido víctima de un delito en los últimos meses, qué tipo de delito, condiciones socioeconómicas, nivel cultural, etcétera, etcétera. Se toman, ya digo, muchísimos datos. Pues todas estas encuestas ahora mismo se hacen con la solución de Geo Basic Crime. ¿Vale? Y estas encuestas, como veis, además, se pueden integrar perfectamente con la parte de Geo Basic Online. Bueno, con lo cual, teniendo acceso a datos, tú puedes ir con tu tablet y ir tomando todas las encuestas y desde el mismo instante que toman la encuesta está en el sistema y ya se puede analizar. Otro plugin que se ha incluido otra mejora es tipo de datos de numeración y múltiple de numeración. Como veis, ahí desde el sistema se puede definir un listado con distintas opciones que pueden usarse como datos de dominio en las tablas de atributos. Esto es algo más técnico, pero cuando se edita una tabla de atributos se puede seleccionar un ítem del listado y elegir varias opciones. Es decir, que podemos asignar... Álvaro, tres minutos. Sí, voy a ir rápido. Podemos asignar uno o varios valores a cada tipo de dato encuestado. Ahí tenéis un ejemplo, una imagen. Este plugin de aquí permite definir los pasos para incorporar la información en SafeFile a GBSIC Online. Esto es muy interesante porque a través de una plantilla se puede definir cómo determinados cuerpos que están tomando información cada día, cada semana, cada mes, la dejan en unos repositorios y automáticamente se actualiza en GBSIC Online. O sea, que ellos pueden estar trabajando con sus SafeFiles, con sus tablas de Excel, etcétera, etcétera, y eso automáticamente se geocodifica y se incluye en el sistema sin que tengan que hacer absolutamente nada a nivel de administración de sistemas. Un plugin de ETL también para poder cargar archivos. Ahí trabaja mucho con hojas de cálculo y con CSVs con coordenadas, con direcciones y automáticamente todo eso se geocodifica en la aplicación GBSIC Online. El soporte de datos temporales, cuando estamos hablando de este tipo de datos que todos los días se están tomando datos nuevos y que conviene analizar, se puede habilitar el carácter temporal de las capas, establecer tiempos de vida, de vigencia de datos, navegar por información en determinados datos, etcétera. El soporte de distintas capas base, vas a poder definir con qué capas bases quieres trabajar en los geoportales, una impresión avanzada que permite definir plantillas de impresión, etcétera, etcétera. Ahí veis algunas imágenes en las cuales hay cargadas pues algunos de los datos, ¿vale? También se han aplicado leyendas como la leyenda de agregados que antes no estaba disponible. En la parte de esto, algo parecido, una adaptación con un plugin de criminología que permite tener en un menú y una barra de botones las herramientas que se utilizan en el 99% de los casos, una interfaz amigable, adaptada a su guía de estilo, etcétera, y una serie de mejoras que veis ahí. Geoprocesamiento por desplazamiento de puntos, voy a ir muy rápido, ahora os lo enseño, leyendas de mapas de calor, de marcadores agregados, geocodificación y ROSMO. Lo de geocodificación ya lo ha comentado antes Mario, ROSMO lo que permite, este no es un plugin que estaba a priori para esta herramienta, pero lo ha desarrollado la UNAM de México, que es la universidad más conocida de México, y lo que nos permite es definir la zona probable donde reside un asesino, por el comportamiento que tiene, que hay unos algoritmos definidos que lo definen. Me comentaba antes Daniel Salafranca, que es experto en criminología, que la herramienta que hay en software privativo que hace esto, un script más de GVSIC, cuesta 60.000 euros. La leyenda de mapas de calor, pues todos os podéis imaginar qué es, permite generar mapas de calor a partir de un determinado dato, igual que antes estaba el geoproceso, y la de marcadores agregados permite, cuando hay muchos elementos en una única zona, indicarnos cuántos elementos hay. Por ir acabando, ahí tenéis algunas imágenes del mapa de calor, lo veis ahí abajo a la izquierda, no me da tiempo de enseñaros los vídeos, el de agregados en el que nos está diciendo la cantidad de crímenes por el tamaño de píxel que le hemos indicado, veis que son muchísimos, al final los delitos que se producen en cualquier ciudad al cabo del año, y luego también podemos trabajar con toda la parte de GVSIC, de 3D, etc., para hacer análisis especiales. Y en la parte de mobile tenemos dos soluciones que estamos aplicando a GVSIC Crime, por un lado GVSIC Mobile que lo complementamos con esta aplicación basada en Line Survey para hacer ya encuestas más sofisticadas. y ambas están integradas con GVSIC Online y GVSIC Desktop. Siguientes fases, y ya acabo antes de que el moderador me vuelva a llamar la atención, la divulgación de GVSIC Crime, esta es un poco la primera vez, pero a partir de aquí se va a hacer una jornada en Argentina donde se va a invitar a cuerpos de seguridad de toda Latinoamérica, Argentina y demás para difundir el proyecto, es un proyecto en software libre, con lo cual esperamos que se sumen más instituciones bajo la filosofía de compartir esfuerzos, el integrar, hay una segunda fase prevista de integrar soluciones de inteligencia de negocio, de Business Intelligence con la facilidad que esto da para generar cuadros de mando, el desarrollo de nuevos geoprocesos, tener documentación y formación libre, sobre todo en la parte de desktop que es la más sencilla de descargar y utilizar, pues tenemos previsto tener videotutoriales, etcétera, y bueno, como siempre seguir generando comunidad y seguir creciendo juntos. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, pasamos al turno de preguntas.